de la ciudad de San Sebastián de Palmitas, este corregimiento de Medellín estuvo cerrada gran parte del día la vía hacia el occidente, hacia Santa Fe de Antioquia, entre las exigencias de los manifestantes, están la exoneración del peaje para los habitantes del corregimiento y mejorar la seguridad vial. Según los palmitanos, en el último año, seis campesinos que trasladaban sus productos por la vía, han fallecido en accidentes de tránsito, de ahí la protesta en la que piden senderos peatonales, además de retornos veredales, pago diferencial del peaje y el desembolso de los predios que fueron adquiridos para construir la carretera. Convirtiéndose San Sebastián de Palmitas en uno de los grandes incidentes de accidentalidad en autopistas 4G, aparte de eso, accidentes de motociclistas dentro del túnel de occidente han habido muertos, accidentes durante la conexión. Con el plantón, muchos pasajeros resultaron afectados, pues prefirieron esperar a tomar la vía vieja que aseguran está en pésimas condiciones. Sí, muy inconformes porque es que esta es la única vía que hay para, pues en el occidente, la principal y que esté cerrada, pues no, para mí no era el día de protestar. Hay confirmaciones, gente que va a compartir con la familia, entonces es muy complicado, no era la fecha. Los manifestantes que tendrán una reunión con el representante del gobierno nacional el próximo 11 de diciembre advierten que de no cumplir con sus exigencias, volverían a cerrar la vía.